Bueno pues amigos, continuamos esta tarde aquí en Torren con la Junta Local Fallera, en este caso con las falleras de la Corte de Honor 2017, la Fallera Mayor de Torren. Bien, todas ellas ya, si seguís habitualmente nuestras entrevistas colectivas ya las conocéis, por tanto hoy vamos a saludarlas de nuevo y vamos a hablar con ellas, pues de lo que supone esta cholla que como veis llevan todas, porque eso quiere decir que van a estar representando a las fallas de Torren durante todo un ejercicio, tras haber representado a cada una de ellas a sus comisiones. Así que amigos, esto es lo que tenemos ahora, primero han sido las infantiles y ahora las mayores. Y al igual que me ha hecho Paula, Carmen en cuanto me ha visto dice, Pepe dame el micrófono que ya es como de la familia. Hola Carmen. Hola, ¿qué tal? Lo que pasa es que hoy no he traído el cubito y la esponja roja que es la que toca, porque nos la dejamos en una falla anoche. Voy a cogerlo y llamo y digo, sí, está la falla Venezuela, con la que hicimos la entrevista colectiva, con la fallera mayores de la agrupación Mercado de Jesús y tengo que pasar por allí. Y claro, Venezuela está un poquillo lejos por ahí. Bueno, pues saludamos a nuestra realizadora que la tenemos ahí, pendiente de todo, y regidora Vicky, Vicky Folgado, que lo está haciendo de maravilla. Tenemos ahí las ayudantes, Amparo e Ima, que están también pendientes y que todo vaya a la perfección. Bueno, oye, tenemos aquí impresionante que profesionales tenemos, ¿verdad, chicas? Muy bien. Bueno, ¿qué tal, Carmen? Pues nada, muy bien. Otra vez aquí contigo. Otra vez aquí, pero en este caso yo, vamos a hacer una cosa. Amanda, vete dónde está Carmen. Carmen, vete aquí. Y ahora os explicaré por qué. No es que no te quiera a mi lado, Amanda. Todo lo contrario, ¿sabes? Es que no solamente eso, sino que cada vez que nos vemos donde tú sabes, hablamos de nuestras cosas. Luego lo explicamos. No te preocupes. Muy bien. Te conocí en la falla, ¿fue Padre Méndez? Sí. Correcto. Te volví a ver en Sedaví, ¿vale? Y la verdad, yo a ti que te voy a preguntar. Ya no me queda nada, ¿no? No. Entonces vamos a hacer una cosa. Es tu corte de honor. Señor, ¿qué te parece si las entrevistamos entre tú y yo? Vale. Chicas, ¿os dejáis entrevista por la fallera mayor? No. Oye, qué confianza, ¿eh? Qué confianza. Esto es que lo tengo que decir que lo teníamos preparado ya Carmen y yo desde... Desde esa. Desde aquella noche en Alcira. Pero sí veo que no les has dicho nada porque se han quedado... Muy bien. Bueno, pues cédale el micrófono. Y la primera ronda, ¿sabes qué es? Que nos digan nombre, dos apellidos y falla. Así que ves preguntando tú. Carmen. Hola, Empad. Bueno, buenas noches, Carmen. Hola, buenas noches. Aquí estamos con mi corte de honor. Y nada, voy a empezar por Empad. Empad, descríbete tu nombre, tu falla y tu bagaje fallero. También, ¿no? Sí, también. No, eso, no. Primero, la primera solamente es nombre y falla. Y pasas el micro. Vale. Hola, soy Empad Jimerá, Errant y soy de la falla Santos Patronos. Muy bien. Andrea Toredo Cuadros y soy de la falla Poblenou. Poblenou, es que si no, no le dais tiempo a la cámara que... Poblenou, la falla muy bien, la falla Poblenou. Muy bien. Está feliz y contenta. Buenas noches, soy Rosana Álvarez Montañés y soy de la falla Par de Trenor. Par de Trenor, muy bien. Soy Amanda Gallo Oliva Montes y soy de la falla Vinguda Reina Sofía Plaza Pedriturralde. Aún se acuerda Amanda de la primera entrevista cuando le dije, dime el nombre completo de la falla. Cumplió y vuelve a cumplir. Muy bien, Amanda. Yo soy María Oria de Rueda Puche y soy de la falla Ramón y Cajal. María Oria de Rueda, ¿es verdad? Buenas noches, soy Alicia Brebel II y soy de la falla Segontram de la Vinguda. Hola, soy Carla Carrotala Clement y soy de la falla Cronista Biesenbeger y Esteve. Y Esteve, sí señor. Y por último... Hola, soy Azucena Izquierdo Ramos y soy de la comisión Falla Zaragoza Par Central. Muy bien, María Isabel, ¿tu nombre, perdona? ¿El mío? Sí. Azucena. Azucena. Es que como estás allá lejos, Vicky sí que te ha escuchado, pero yo no. Muy bien. ¿Bien Azucena? Sí. Ahí, como una campeona, sí señor. Bueno, pues, ¿qué le preguntamos ahora, Carmen? ¿El historial fallero? ¿Para recordarlo? Vale. ¿Entramos en antena? Vale, ha dicho que sí. Empieza, Azucena. ¿El qué? El historial fallero. Ahora es cuando tú le tienes que preguntar. Bueno, pues cuéntame, ¿cuántos años eres fallera? Empieza así. ¿Cuántos años eres fallera? Desde que nací. Bueno, antes de nacer ya estaba apuntada. ¿De la misma falla? No. ¿De cuál eras antes? Primero de la falla en la plaza. Y con cinco o seis añitos me cambié a Zaragoza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me pillaba más cerca. Sí, fuiste fallero. ¿Fuiste fallero mayor infantil? Sí. ¿Y de la corte infantil? Sí. ¿Qué años? ¿Qué años? En el 2006 fui fallero mayor infantil y en el 2007 de la corte infantil. ¿Y el año pasado fallero mayor? ¿Y el año pasado? ¿Fallero mayor? ¿Fallero mayor? Que cuente por qué fue el año pasado fallero mayor. ¿Por qué fuiste fallero mayor el año pasado? Porque quería que hicieran diez años justos de cuando yo fui infantil. No. Hacía ilusión. ¿Y por qué te has presentado a la corte este año? Porque me gustaba. Y quise volver. Tenía una buena experiencia de cuando fui infantil y ahora la quería pasar de mayor. Igual. ¿Y hasta ahora qué? ¿Y hasta ahora qué tal la experiencia en la corte? Muy bien. Tampoco es... Se me dice que no. Muy bien. La verdad es que no podría tener mejores compañeras. Así que... Ay, qué bonito. Muy bien. Eso es empezar bien, ¿eh? Muy bien. Pues pasamos ahora... A Carla. Y ahora ya sabré la mecánica. Vale. A ver si me acuerdo de todas las preguntas. Hola, Carla. Hola, Carla. ¿Tú cuántos años eres fallera? Yo desde que nací. ¿De qué falla? Cuando nací era de la falla Zaragoza y luego me cambié a cronista. ¿Por qué te cambiaste? Pues por cercanía y porque ahí tenía más amigos. Vale. ¿Has sido falla mayor infantil? No. ¿Y de la corte infantil? No. ¿Podía haber sido? No, en mi caso no. Vale. ¿Y fallera mayor? ¿Por qué fuiste fallera mayor? Porque me hacía ilusión vivir el sueño, ya que de infantil no pude, pues digo, esta es la mía. Ahora no hay nadie que me pueda parar. ¿Y qué te llevó a presentarte a la corte? Pues como había vivido tan buen año, quería seguir disfrutando de otro año maravilloso. ¿Y estás disfrutando? Sí. Muy bien. Al máximo. Al máximo. Muy bien, oye, ya la dejo sobre todo. ¿Has visto? Vale, ahora Alicia. Hola. Hola. ¿Tú cuántos años eres el fallera, Alicia? Desde los 22 años. ¿De qué falla? De Segón Trump de la Vinguda. ¿Siempre? Espera, espera, espera. ¿Has dicho desde los 22? Desde los 22. ¿Entonces tienes más de 22? Sí. Ah. ¿A que no aparenta? Claro, no fuiste fallera mayor infantil, pero fuiste fallera mayor. ¿Por qué? Pues porque mi marido, hasta el año pasado iba a ser presidente, entonces quería tener la oportunidad de poder vivirlo con él. Ah, muy bien. Fue súper bonito. ¿Y qué te llevó a presentarte a la corte? Pues continuar con mis compañeras y seguir disfrutando del año al máximo. ¿Y estás disfrutando? Muchísimo. Me alegro. Ale, María. ¿Me toques rápida hoy? Sí, sí, ¿no? Hola, María. Rápida, más ágil. Más ágil. Al grano, ¿no? A ver. María, ¿cuántos años eres fallera? Desde los tres años. ¿Y de qué falla? De la falla Ramón y Cajal. ¿Siempre? Siempre. ¿Y fuiste fallera mayor infantil? Sí, fui fallera mayor infantil en 2002 y al año siguiente fui de la corte. Conmigo. Yo fui infantil con ella de la corte. Muy bien. En par, te voy a decir. ¿Y qué te llevó a ser fallera mayor? Pues siempre ha sido un sueño que he tenido y he podido cumplirlo junto a la ayuda de mis padres. ¿Y de la corte? Pues porque ya viví la experiencia y aunque es diferente, pues quería repetir. ¿Y estás disfrutando? Muchísimo. ¿Te se atreven a mojarse? Ahora es la segunda ruta. Nos mojáis. Vale, vale. Siguiente. Amanda. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Desde qué edad eres fallera? Soy fallera desde que tenía siete añitos. Primero fui de la falla Ángel del Alcázar, José Maestre, que está en Valencia, que era la falla de donde era mi familia. Sí, la de Mónica Ultra. Sí, y después, desde hace diez años, pertenezco a mi falla actual, mi falla Vinguda Reina Sofía. ¿Y fuiste fallera mayor infantil? No, no fui fallera mayor infantil. ¿Y entonces qué te llevó a ser fallera mayor? Pues, hombre, siempre. Siempre había soñado con ser fallera mayor. Y la verdad es que me di cuenta que, por circunstancias de estudios y de trabajo, no había podido ser. Me di cuenta que ya tenía una edad, ya tenía casi los 30, y dije, tengo que ser ya porque no me gustaría perder el tren. Y nada, esa fue la razón. Y me presenté a la corte porque sentía que era el siguiente paso, ¿no? A ser fallera mayor en una comisión en Torrent. ¿Y estás disfrutando? No lo arrepiento para nada. Está siendo, por el momento, genial. Muy bien, genial. Impresionante. Se lo están pasando bien todas. Sí, sí. La verdad es que es un grupo completito, ¿eh? Sí, sí. La palabra es completito. Hola, Rosana. Hola. ¿Qué tal? ¿Tú desde qué edad eres fallera? Yo desde que nací. Primero pasé por la falla de San Valeriano. Bueno, coche era con un añito porque mis padres se mudaron a la falla de San Valeriano. Desde pequeñita porque a mi madre le venía mejor y nos tenía que vestir a los cuatro. O sea, mi hermano a mí, mi padre y ella. Entonces era un poco locura. Y luego ya, por circunstancias, me fui con mi hermano a par de trenor. ¿Y fue este falla mayor infantil? No, no. Por circunstancias familiares no pude ser fallera mayor infantil. ¿Y qué te llevó a ser fallera mayor? Pues que las circunstancias habían cambiado. Al ser mayor ya es algo que disfrutas tú, es algo más personal, tienes el apoyo de tu familia, pero es algo tuyo propio. No dependes de... Tienes el apoyo, pero no dependes de... La dependencia se queda un poco al lado. ¿Y qué te llevó a ser de la corte? Pues un poco como mis compañeras. Hicimos un buen grupo, siendo falleras mayores, y era terminar este sueño juntas. Y es un orgullo representar a tu pueblo. ¿Y te estás disfrutando? Sí, mucho. Hola, Andrea. ¿Tú desde qué edad eres fallera? Desde los 11. Y fuiste, bueno, siempre de la misma falla. Sí, siempre de la misma falla. Y fui infantil en el 2005. Y por cabezonería no me presenté a la corte. Y fui fallera mayor porque quería serlo con mi sobrina y qué mejor año que este que no había representantes. Y pues la espinita de la corte, de no haberme presentado, me presenté a mayor. ¿Y estás disfrutando? Muchísimo. Que me entere que no disfrutáis, ¿eh? Vamos. Amparito, hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tú cuántos años eres fallera? Yo soy fallera de toda la vida, desde que nací. ¿Desde qué falla? ¿Desde qué falla? ¿De qué falla? Amparito. Más conocida como el ganado. ¿Y fuiste a fallar mayor infantil? Sí. Conmigo. Con ella, sí. Aunque no se acuerde. Ahora ya no se me olvida. Es otra historia, ¿eh? Es otra historia. Sí, sí. Que hay que contarlo de la primera entrevista. Cuéntalo, cuéntalo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no se acordaba. Que no se acordaba. No, no. No pasó en la entrevista. Esto pasó un día hablando, viendo... Nosotros aquí tenemos como... Es que me dijiste algo en su día. Es que lo contaste en la entrevista de Janere. Claro, ella y yo fuimos falleras mayores. Infantiles juntas, pero hasta casi la mitad del año, de este año, no la reconocí. Exacto. Sí, pero es que sí que comentasteis algo en la entrevista. Puede ser. Un día en la falla de Ali, mirando el Janere, que es como el llibre de Torrent, me dijo, ¡Ay, tú fuiste fallarme ya en el 2003! Yo sí. Y me dijo, yo es que fui del ganado el mismo año. Y yo, que no, que no. Imposible. Era una chica así que no hablaba, nunca quería venir con nosotros. Y me decía... Y luego, gordita. Y me decía, que sí, que era yo, yo, que no, que no, imposible. Bueno, pues era ella. Y no fui a Cámbiame. Pero es que ha cambiado un montón. O sea, no es ella realmente. Era muy antipática. Ahora, mírala, no para. Un poco, sí, de pequeña. No hablaba con nosotras, no quería jugar. No. Y ahora no calla. Tiene justificación. Yo era de las más pequeñitas, entonces yo siempre me quería ir a la falla y ya. O yo estaba con mi presidente y ya está. Era muy independiente. Luego, ¿ya cuando asumiste que era ella, ya qué pensaste? Dice, madre mía, lo que me ha acabado. Lo primero que pensé fue, menudo cambio. En todos los aspectos. Porque es que prácticamente no hablé con ella cuando éramos pequeñas. Yo le decía, en parte, ¿quieres ni a jugar con nosotras? Me decía, no. Vale. Que conste que eso solo se acuerda a ella. Hombre, me acuerdo, hombre. Pero nada, ahora sí, ahora súper bien. Se ha apuntado a la corte y todo. Eso no sé cómo tomar, pero en parte. Bueno, ¿qué has evolucionado mejor? Eh, ¿cómo que qué evolucionado? ¿Tú? ¿Qué has evolucionado mejor? Eh... ¿De cuándo eras pequeña ahora? He crecido. He perdido peso. No, pero sí que soy más sociable. Por ejemplo, ahora no me cae ni una, así que voy con ella. Soy yo la que las llama. Ha cambiado, ha cambiado. Impresionante. Impresionante. De lo que fuiste, lo que eres. Y lo que seré. ¡Ojito! No es una amenaza, es un aviso a navegantes. Bueno, en parte, ¿qué te lleva a presentarte a la corte? Pues a ver, como bien sabes, Carla. Yo no me... A ver, no es que no me quise presentar, pero yo siempre he sido una fallera de mi falla, de mi barrio y de mi calle. Entonces, yo no me quería apuntar por miedo a un año fuera de mi falla. Entonces, al final, vinieron unas personitas a convencerme y a poder firmar la solicitud. Y al final me convenció y dije, pues mira, si este año lo he pasado pipa, el siguiente va a ser mejor. Entonces, dije, pues mira, allá que voy, la falla siempre va a estar. Por lo tanto, voy a firmar y a ver lo que pasa. Todavía no tenía el sí, pero lo intenté. Ya que estoy. ¿Y te lo estás pasando bien? Muy bien. Menos mal. Menos mal, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues ya sabemos un poquito, ya hemos refrescado un poquito esa historia que en su día contamos. Y ya sabemos primero la razón por la que se han presentado a corte de honor. Y también si se lo están pasando bien o no. ¿Verdad? Bueno, pues ahora, si te parece, lo que vamos a hacer es rememorar momentos. Desde el momento que decidís presentaros al que habéis llegado. Y ahí empiezo contigo, que eso no te lo pregunté. Porque claro, cuando te entrevisté la última vez, bueno, sí, pero ya la falla era mayor. Pero eso no te lo pregunté porque tocaba otra cosa. Vamos a ver. Yo a la niña se lo he preguntado antes también. Quiero que me digáis ese momento en el que os enteráis que el jurado decide que sí que estáis dentro. Porque claro, si no recuerdo mal, erais 12. De las 12, 3 quedaban fuera. Por tanto, estadísticamente un 25% ibais fuera. Pero estadísticamente os habéis quedado el 75% que sois las que estáis aquí ahora. Entonces quiero que me digáis, ese momento, ¿cómo lo vivisteis? ¿Cómo lo viviste ese momento? ¿Qué hiciste? ¿Te acuerdas de cuando lees la carta? ¿Con quién vas? Todos esos detalles. Pues, a ver, en Torrent lo que hacemos es que vamos a la policía, recogemos la carta y ponemos listas. A ver, hay que explicar lo que con las niñas también me pasó lo mismo. Es que claro, nuestros amigos que están viendo la televisión ahora dicen, ¿cómo que van a la policía? ¿Qué es lo que tiene que hacer? No. Hay que explicarlo. Es que el jurado le entrega el veredicto a la junta local. Y la junta local redacta entonces unas cartas en las cuales os indica si estáis o no. Esas cartas se meten en un sobre y se depositan en la comisaría, en el cuerpo de guardia de la policía local de Torrent. ¿Correcto? Sí. Una vez hecho eso, os avisan. Y tenéis un día, ¿no? Determinado. Sí, dos días antes de la elección. Dos días antes de la elección, es decir, el jueves anterior, la elección fue sábado, jueves. ¿Lo he dicho bien? Es que las niñas me han puesto al día, que me lo han contado bien. Y entonces, claro, tenéis que ir jueves por la mañana a recogerlas. ¿Qué hacéis? ¿Quedáis todas juntas o vais...? Pues yo trabajaba. Entonces yo no fui a por la carta, fue mi madre. Pero algunas sí que quedaron y fueron en grupitos según se lo pudieron arreglar. Vale. Y nada, fue el 7 de julio y yo lo recuerdo un día muy agrio. Muy agrio. Porque sabías que tenían que tirar gente, pero no sé, nos lo tomamos. Bueno, yo creo que hablo en nombre de todas. Fue muy amargo porque, no sé, no es plato de buen gusto el estar con alguien al que quieres vivir el año y que no esté. No sé, lo recuerdo muy agrio. Está claro que después me alegre la alegría por haberme quedado, pero ese día fue difícil. Es, es, ¿cómo te diría yo? Como pasa, yo lo he trasladado, por ejemplo, a lo que pasa en Valencia con las preselecciones, ¿no? Que son un grupo de 10, 12, 13 muy amigas de un sector, pero sabéis que solamente van a pasar tres. Claro, pero aquí es al revés. Aquí es al revés, se quedan tres fuera. Y agrio en el sentido de que no es que no quieras que esté ninguna de ellas, sino que lo que pasa es que te hubiera gustado también que hubieran podido estar las otras tres. Claro. Pero, ¿sabéis que cuando participáis en un juego hay unas normas? Y que esas normas forman parte intrínseca de la decisión final del jurado. ¿Y cuándo te enteras tú que estás dentro? Pues me entero al, no sé, que fue sobre las 9. ¿De la noche? No, de la mañana. Ah, de la mañana. Empezar ahí, sobre las 10. ¿Y qué haces? ¿Te pasaron un WhatsApp? Teníamos un grupo de las que estábamos presentadas a la corte y ya en cuanto las que no estaban dentro lo dijeron, sabía que estaba dentro ya. O sea, que en el momento que habían tres que decían que no. Claro. Ya. Y claro, por eso decías tú que es agrio, porque por una parte estás contenta, pero por otra te se vean mal por las que se han ido. Sí, sí, totalmente. Lo recuerdo fatal ese día. Luego los juntamos todas y la verdad era un ambiente un poco agrio. Pero bueno. Es que es normal. Es que es lógico. Vamos a ver, ten en cuenta que tres de ellas que estaban en vuestro mismo grupo, pues resulta que ya no están. Y tenéis que juntaros las 9. Y dices, bueno, vamos a estar las 9 juntas. ¿Pero es así? Sí, sí. Es como las 72 de Valencia, que quedan 59. Fuera. Ya. Y se quedan 13 horas, pero bien. Bueno, y claro, ¿cuándo asumes tú que efectivamente ya estás dentro de la Corte y que vas a formar parte de la Corte de Honor? Pues lo asumo al día siguiente en el ensayo de la elección. Que fuimos a... Claro, el día de antes lo ensayamos. O sea, que ahí tienes que cambiar el chip. Y dices, bueno, pues voy a dejar la amargura de ayer y voy a centrarme en la alegría de hoy con mis compañeras. Claro, entonces eras una de las candidatas a fallar a mayor. ¿Erais 9? Sí. Vale. Y entonces, claro, cuando ya el día siguiente empiezan ya las pruebas y todo, o lo que tengáis que hacer, porque es el mismo jurado, ¿verdad? Es el mismo jurado que elige la Corte y luego la fallara mayor. Pues se dice, bueno, pues a ver qué pasa mañana. ¿Y cómo planteas el día de la elección de la Corte? Perdón, de la fallara mayor. Pues la verdad es que era... Estaba muy emocionada porque nuestra manera de elegir la fallera mayor, bueno, a mí me encanta, lo considero la fonteta de Valencia, para nosotros es la elección. Y estás nerviosa porque recibes muchos mensajes de cariño, familiares y falleros de tu comisión y es muy bonito, pero estaba tranquila porque lo habíamos ensayado, son ellas, me dan mucha confianza y estaba hecho. Era el llegar y que lo que pasase nos daba igual, ya estaba en la corte. Ya estaba en la corte y ya estás ahí, lo que pasa es que, claro, llega ese momento y te nombra. Pues si te soy sincera, tu nombre no lo oyes. ¿No? ¿Porque la megafonía no funcionaba? No, porque la gente chilla tanto. Ah, vale, vale. No te oyes el apellido. Cuando, en el momento que dicen Carmen, porque eres la única Carmen, de Carmen, soy yo. Y ya está. Nos dijeron, tenéis que dar un paso hacia adelante a la que nombren. Claro, a mí me había pasado que antes habían nombrado a Paula, que era mi fallera mayor infantil de años. De aquí, de la falla vinguda, hay que recordarlo, amigos, que estamos aquí en el caso de la falla vinguda. Y claro, ese momento, yo ya empecé a llorar ahí. Entonces, luego, cuando dijeron mi nombre, ya oí el apellido y dije, soy yo, o sea, no hay más. Tengo que dar el paso. Y di el paso al rato. Pero tú estabas dispuesta a ser fallera mayor del pueblo, como todas vosotras, ¿no? O pasa como en Valencia, que todas dicen que sí, pero luego a la hora de las 13 hay 4 o 5 nada más. Yo creo que todas, ¿no? Sí. Un poco de ilusión. No, yo pregunto. Dice que el que pregunta es ignorante una vez. El que no pregunta es ignorante toda su vida. Pues yo por eso pregunto. Bien, te nombran. Y a partir de ahí, claro, te cambia la vida. Totalmente. Por los sentidos. Totalmente. Ya es un año de dedicación total. Obviamente, la ilusión es enorme y el trato de la gente es espectacular. O sea, tanto fuera de Torren como dentro es espectacular. Porque ya vas por la ciudad de Torren y ya dices, mira, si es la fallera mayor de este año, la fallera mayor, ya eres popular. Sí. Sí, más o menos. Sin llegar a tener que necesitar guardaespaldas, pero... No. Pero, ¿eh? Muy bien. Y, ¿cómo te has planteado este año? Es decir, depende de la agenda, de junta. A ver, pues me lo he planteado un poco, o sea, vivirlo a tope. Porque esto no se va a volver a repetir. Está claro que ser fallera mayor tampoco se va a volver a repetir. En mi caso no se va a volver a repetir, pero, no sé, esto solamente unas cuantas lo pueden vivir. Y creo que sería muy egoísta por mi parte no disfrutarlo a tope. Hombre, mira, te voy a decir una cosa. Siete mil millones de personas en el mundo y solamente una es la fallera mayor de Torren. Imagínate el porcentaje. Como para no disfrutarlo. Como para no disfrutarlo. Sí, ese es un año de dedicación y... ¿Qué has tenido que modificar en tu vida con este reinado? Pues no mucho. ¿No? De momento. Por ahora. Explicárselo. Mira, ahí tenemos a Isma, 2012. Igual que dejar alguna amistad de lado, pero bueno, lo entiende. Pero bien, es pasajero. Sí. Sí, señor. Muy bien. Y viene acompañada. Sí, sí. Y viene acompañada. Muy bien, pues vamos a ir conociéndonos a ella, si te parece. Muy bien. En par. Hola. Hola. Bueno, cuéntame, ¿cómo vives el momento de la apertura del sobre? Detállamelo, que nos gusta ese momento, sálvame fallero. Pues, a ver, yo, aparte de que estaban todas las chiquillas súper nerviosas, reboteando por alrededor nuestra, yo, a mí me recogió Sonia, que fue una de las candidatas que, porque sí, tuvo la mala de estar fuera. ¿Y te tuvo que volver a casa? ¿Para que te recogió y te fuiste con ella otra vez? Qué complicado. Me recogió, fuimos, y habían algunas que sí que la habían cogido ya, y yo entré con ella. Entonces, pues nada, estaban las chiquillas y demás, nos dio el sobre, y Paula, de infantil, quería abrir el sobre, quería abrir el sobre, y entonces se lo di. Y me dijo que sí, nos alegramos y de tal. Luego, directamente, Paula fue a Sonia, le cogió el sobre, y al ver que no, se lo devolvió. Entonces, Sonia ya dijo, ya está. Ya está. Y fui y le di un abrazo, también estaba Ali por ahí, y la verdad es que lo pasé un poco mal, lo pasé muy mal. Es un momento complicado, por lo que estoy viendo, ¿eh? A lo mejor habría que mirar de si hay alguna alternativa, porque puede haber formas de no, porque es que me lo estáis contando, y por una parte estáis contentas, pero por otra os estáis acordando mucho de las tres chicas que se han quedado fuera. Ese día fue fatal. Yo creo que no hay ninguna manera de hacerlo más agradable. Yo creo que la forma más agradable es ir todas juntas, apoyarse entre todas, y fue justo lo que hicimos. Bueno, a ver, mal vas a estar, porque mal vas a estar tanto las que venden como las que no, si tienen un aprecio. En este caso teníamos todas a precio, pero sobre todo apoyarnos. Nos fuimos a almorzar, incluso con ellas y tal, y luego por la noche quedamos les tronaes, las fallas mayores del año pasado, y nos apoyamos todas. Entonces, para mí eso fue muy importante. Yo creo que ahí se sentía el apoyo, para todas. Vaya, pero luego también tienes que cambiar el chip al día siguiente. Exacto. Y ya decir, bueno, pues, y si, ¿tú querías ser fallera mayor? Yo dije que si me presentaba, yo me presentaba a todo. Y vas a por todas. A mí sola no me lo doy, a mí que me lo den. Pero para mí ser de la corte ya es demasiado, la verdad. He tenido mucha suerte. Has tenido mucha suerte, esto sí. Pero he tenido suerte en estar dentro y en tener a estas personitas al lado. ¿Te refieres a...? A las ocho. A las ocho, incluida... Hombre, claro, claro. Vale. O sea que, a partir de ahí, claro, tienes que entender lo que os he dicho al principio, que el juego es el que es, y entonces cuando antes asuma que efectivamente estáis dentro y ya las tres que tienen que quedar, porque podía haber sido cualquiera de vosotras, está fuera, pues, a disfrutar del reinado. Ya representarás las fallas de Torrent, allá por donde vais, y por supuesto, a esperar ansiosamente ese día 22 de octubre para que la banda luzca en vuestro corazón. Entonces, es que sí. Sí. Muy bien. Bueno, pues, a partir de ahí también te cambia la vida. Sí. En cierto modo, ¿alguna cositas te cambia? No bajo a la falla directamente. ¿No te da tiempo? Es que es verdad, a ver, me refiero, a mí no me pasa lo de Carmen, yo lo de Carmen lo entiendo. Pero, pero a mí, no sé, a ver, trabajando sí, algo, pero no. Ya es que ya tienes que estar un poquito pendiente de la agenda, ya tienes que estar pendiente de otra cosa. También es verdad que yo soy muy despista. Eso es igual. Sí, pero bueno, para eso tenemos aquí unas grandísimas delegadas de cortes que son las que, digamos, las que os dirigen. ¿Verdad que sí? Y las que están muy pendientes de vosotras, porque tenéis que lucir, sois las máximas representantes de las fallas de Torrent. Y estamos hablando de la segunda ciudad del área metropolitana de Valencia que más fallas tiene después de la ciudad de la capital. No sé si lo sabéis. Así que eso es algo que tenéis que tener presente siempre, llevando y sin llevar como lleváis la tuya. Muy bien, bueno, pues ya sabemos un poquito cómo viviste ese momento. Y ya a partir de ahí supongo que alegría en la casa, con la familia, felicitaciones y todo. Es una alegría, un caldo, ¿eh, Carmen? Un caldo. Sí, sí. Es que me descolocan, es que me descolocan. Anda, pasa el micro. Lo del caldo, es que no sé por dónde pillarlo, de verdad. Atacabos. Le voy a dar el micrófono a ella y me voy a ir yo. Digo, vale, quédalo con él. Bueno, tu nombre, perdona, era... Andrea. Andrea. Cuéntame, Andrea. Pues yo lo recuerdo muy amargo. Porque nada más llegar, la primera que había cogido el sobre era Merche. Una de las que está afuera. Sí. Y estaba súper mal. Entonces yo me quedé ahí con ella, que yo no quería entrar ni a por mi sobre y al final por ella entré, porque también me daba ese miedo de entrar y no estar elegida. Y tampoco quería abrirlo, porque estaba tan disgustada, porque con Merche me llevaba súper, bueno, me llevo súper bien, que lo abrió Paula, de hecho. Y creo que a Paula nos lo abrió todas. Eso te iba a decir. Sí, sí. ¿No lo sabíais vosotras? Claro, eso es un momento que viven ellas solas. Por vosotras ahí, solamente está la policía local. Vale, vale, es que me dicen de ser junta local, amigos, que es que se están enterando ahora de esto, del momento. O sea, que lo abrió Paula también. Sí, y empezó a chillar, que sí que está tal. Pero enseguida cogí el sobre y como que salí súper, que no quería demostrar la alegría porque estaba contenta, pero... Por respeto a Merche. Pero tenía a mi compañera que no estaba dentro, entonces me decía, pero alégrate yo, pero ¿cómo me voy a alegrar? Entonces, hasta el día siguiente, creo que ya en el escenario todas ahí, no me creí que estaba ahí la felicidad, pues empieza a salir, ¿no? Pero realmente yo creo que para todas fue un momento súper amargo. Las que estábamos ahí en ese momento y las que se unieron después poco a poco. Pero, claro, esto era el paso y vuestro anhelo se cumplía, ¿sabíais que iba a pasar? Entonces, claro, hay que, en cuanto antes, cambiar el chip por vosotras y por las tres que hay que dar afuera, que estoy seguro que quieren ver esto de vosotras. Porque al fin y al cabo, soy la representante, ¿no? ¿Te parece, Andrea? Sí, sí. ¿Y qué tal? Muy bien. Sí, como te ha dicho aquí Carmen antes, todo lo he vivido hasta ahora. Todo. Y en casa, la familia, todos celebrando lo contigo, ¿no? Súper contentos, mejor que yo. Como te voy a ir saltando, mi sobrina, tía que estás en la corte. Pero, ¿cuándo se enteran ellos? ¿Ese mismo día? Vamos, el momento que cogí el sobre envié un WhatsApp. A toda la familia, soy corte. ¿Y a la falla? No, envié, o sea, en el grupo de la falla y de la familia dije, estoy dentro. Y, claro, empezaron a lloverte los WhatsApps. Y ya, pues imagínate. Casi nada. Lo que digo en ella es de los mares, imagínate. Ah, bueno, ya voy pillando, ya. Claro, es que es eso. Muy bien, bueno, pues veo que es muy similar, pero tengo que ir preguntándolo a todas, ¿verdad que sí? Tú eres Rosana. ¿Te acuerdas? Te llevo muy dentro del alma. Sí, eso era una canción. Eso es una canción de Los Diablos que yo te daré el enlace de YouTube. La cantaban por... No, sí. Y decía algo así como, sueño contigo despierto. Y ya he perdido la calma. O sea, ¿te acuerdas, Vicky? ¿Te acuerdas de aquella canción o no? Sí. Y vosotras... No, tú no. Tú eres muy joven, Ima. Amparo, sí. Amparo, sí. Amparo, no es que no sea muy joven, sino que es que se acuerda de las canciones antiguas. A ver. Pocamos las cosas de su sitio, que si no van a pensar que Amparo tiene 60 años. ¡No! ¡No! Tiene 30 y pocos. Por eso. Es que a mí me gusta mucho esa canción, es muy bonita. Sí, porque no tengo batería en móvil. No te la ponía en el YouTube. Buscarla, Rosana Los Diablos, en YouTube. Búscala. ¿Vale? Mañana la tiene. Mañana la tiene. Pero mándame un guasa. Y Pepe, ya la ha oído. Bueno, Rosana. ¿Tú ese día tampoco trabajabas o sí que trabajabas? Sí, yo trabajé, me paso un poco como a Carmen. Sí. ¿A qué hora entrabas? A las 9, entre. ¿Entre? ¿Te dio tiempo de coger el sobre antes? No, fue mi madre. Fue tu madre. Y lo recogió. Y tal como me dijo que estaba, dice, uy, pero hay otra chica, una compañera, que estaba muy mal, porque lo acababa de abrir. Y era que no. Y entonces yo pasé de la alegría de estar a la tristeza de que la otra persona no estaba en segundos. En segundos. Es más, mi madre me dijo, si lo sé, no te llamo. Ya. Pero forma parte del juego. Sí, y todo. Lo digo por tu madre, que no se lamentes, todo lo contrario. Es que, a ver, forma parte del juego. Todas lo sabíamos, pero yo creo que no nos imaginábamos lo duro que iba a ser. Eso sí. Quizá hasta que no lo vivís no lo sabéis. Y este año eran tres. Pero imaginaos el año que fue una. ¿Cómo ha sido con las niñas? Es que yo lo comenté en el programa de radio, durante las retransmisiones de las preselecciones y lo dije. Digo, es que si tres mayores es cruel, imaginaos una niña que le estás diciendo, tú no sirves para la corte. ¿Cómo se lo explicas? Pero es el sistema. Repito, es el sistema, es el juego. Cuando uno se pone a jugar a la quiniela, sabe que le pueden tocar 14 o perder el dinero. Pues esto es lo mismo. Hay que asumirlo cuanto antes. Y tú lo asumes. Sí, lo asumimos. Yo creo que todas un poco asentamos ya la alegría, empezamos a ver el ambientillo, que se te despertase así el sentimiento. El caldo, el caldo, lo que nosotras conocemos como caldo. En el ensayo del día antes de la elección. Ahí fue ya el momento. Y ahí ya fue el momento. Y a partir de ahí, imagínate. Bueno, y ya llega el momento y de la elección y sale Carmen, pero vosotros ya estabais dentro. Y ya como les decía, vale, ya tenemos falla de mayor. Y ahora a partir de ahora sí que vamos a... Es que lo que ocurre detrás de las cámaras se queda detrás de las cámaras. A partir de ahí, en el momento que ya hay falla de mayor ya es cuando empecéis a ejercer, que es lo que les pasa precisamente, me lo acaban de decir esta misma tarde, varias chicas de la corte. Dicen, es que tenemos ganas que sea la llamada, pero no por saber si soy yo o no, sino por empezar ya con falla de mayor y corte a todos los actos. No sé si a vosotros has pasado lo mismo. Sí, porque al final sabemos que falla mayor va a ser una. Y que esa falla mayor, sea la que sea, porque todas nos hacía ilusión, eso es innegable, tiene que estar arropada por su corte. Y vamos a ser cara al público y cara a nuestro, una. Una sola, un equipo de nueve personas. Entonces, claro, unidas siempre, a todos siempre juntas y a darlo todo. ¿A ti te ha cambiado algo la vida? ¿O tienes que modificar algo en tu vida para poder desarrollar el cargo de corte? A ver, sí que dependo más de mi agenda. Entonces, yo a mi jefa le dije, me voy a presentar a la corte, ¿tú lo ves bien? O sea, un poco no le pides permiso, pero sí lo comento. Esa pregunta es, ¿tú lo ves bien, verdad que sí? ¿Te faltó decirle? Un poco sí. ¿Por qué dar bien, pero verdad que sí? Pues ya está. Claro, pero como lo que dicen, el que avisa no es traidor. Vale. Yo avisé, dije, yo me voy a presentar a la corte. Que lo sepas. Que lo sepas, nena. Claro, porque ahora necesitas otra disponibilidad. Sí. Y claro, a lo mejor te surge algo imprevisto, pues, o una televisión que viene una noche, a entrevistaros cuando me lo esperáis, mañana hay que madrugar y son casi la una. Yo que sé cosas así, ¿no? Pero ahí está. Esto es como una prueba de resistencia. A ver si es verdad que las pruebas que se hizo el jurado se cumplen. ¿O no? Gracias, Rosana. Te llevo muy dentro del alma. Amanda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Sí. Es que, venga, ¿lo contamos? Ah, cuéntalo. Pero es que fue muy bonita. Fue muy bonito lo que pasó. Sí. Cuéntalo, cuéntalo. O lo dejamos, para la imaginación. Lo que tú quieras, es tu programa, tú mandas. Ya, pero a ti no te importa. No. Y si se enteran a alguien tampoco pasa nada. No. Bueno, pues... Vamos a ser trending topic, ¿eh? En torre, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con Pepe y Amanda? ¿Dónde se han visto? Hashtag. ¿Qué ha pasado con Pepe y Amanda? Pues bien, vamos a dejarlo. Que cada uno piensa... Cada uno piensa... Sí, cada uno piensa lo que quiera. Sí. Pero... Y ha sido dos veces, ¿no? Dos o tres. Si no recuerdo mal. Tres, sí, tres. Y si no pasa nada, en unos 15 o 20 días... Está bien. Allí te espero. Vale. ¿Dónde siempre? Llevarás puesto lo de siempre, ¿no? Sí. Bueno, va. De blanco. De blanco. A ver, Amanda está en el hospital donde nosotros nos toca. Y por un tema con mi mujer, pues tenemos que ir frecuentemente. Afortunadamente ya todo superado, pero las revisiones y todo. Y entonces, siempre está bien tener una persona cercana y de contacto que cuando no sabemos el horario de la consulta, llamarles. Amanda, ¿me puedes mirar con este zip qué día era? Porque es que mi mujer y yo tenemos una duda. Porque nos llamaron y no nos lo apuntamos. Y ahí tenemos a Amanda en el hospital Arnau de Vilanova. Exacto. Fantásticamente bien. Además, con otra fallera mayor de Torrent. Con Rebeca Piles. Sí, sí. Ya nos hemos visto por allí. Y ya está en la cuarta planta también. Bien, en digestivo. Por eso, que no, que no pasa nada. Por eso le he preguntado que qué lleva puesto porque va siempre con la bata blanca que está allí. Muy bien. Así es. Bueno, ya hemos contado nuestra relación. Y para que sepa todo lo bueno que no, que yo iba con mi mujer, que íbamos los dos juntos. Y ya está muy bien. Bueno, pues Amanda, hablamos ahora de lo que hemos venido, de nuestro libro. Venga, ¿cómo viviste el momento? Porque claro, tú tenías que ir al hospital. Sí, de hecho estaba allí, no pude coger libre. Entonces fueron mis padres los que fueron a la policía a recoger el sobre. Y allí se encontraron con los padres de Gemma, mi infantil. Y pues claro, cuando leyeron la carta y vieron que estaba adentro, Gemma estaba tan emocionada que quiso ser ella la que... Para que te llamara. Entonces le cogió el móvil a mi madre, me llamó. Y claro, yo cuando vi la llamada, vi mamá enseguida, dije, ya está. Ya está. Eso es la gran respuesta. Me salí fuera para hablar y solo oía. Aplausos, Dios. Y yo, pero quién es, pero quién es, pero es que no sé quién eres. Y cuando ya conseguí, jefa, Gemma, que soy Gemma. Que estás dentro. Dime, Gemma. Dice, que sí, que sí, que estás dentro. Bueno. Me puse muy contenta, pero al mismo tiempo, pues lo mismo que he contado ya ellas. Me dijeron quiénes eran las tres que estaban fuera. Y evidentemente, fuera quien fuera, pues iba a ser también un palo. Y así fue. La verdad es que fue un día horrible. No voy a mentir. Luego estuvimos todas juntas por la noche. Sirvió de terapia un poquito, ¿no? Esa cena sirvió de terapia. Sí, un poco para romper el hielo, ¿no? Sí. Esa situación. Porque si no, el próximo día que nos hubiésemos visto hubiese sido complicado. Pero fue triste. Ojo, y seis inteligentes, hombre. Y fue un momento, pues, necesario. Sí, la verdad es que sí. Necesario porque era para apoyarlas a ellas y decirles, seguimos siendo amigas, estamos con vosotras. Efectivamente. Y que sepáis que, aunque nosotras sí que estamos dentro, pero seguís siendo amigas. Claro. Que quizás lo que en ese momento, pues, también necesiten ellas. Muy bien. Bueno, pues un momento, como dices, complicado, pero al día siguiente, al ensayo. Lo que tú has dicho, cambio de chip. Allí lo comentamos, de hecho, detrás del escenario estuvimos comentándolo. Cuando alguna tenía así una cara un poco rara, enseguida salía otra. Ya, cambia. Cambia la cara, que tienes que salir al escenario con tu mejor sonrisa. Esto va a ser un día para, vamos, una experiencia que no se va a volver a repetir. Entonces, había que disfrutar porque yo siempre he dicho, acto que pasa, acto que no vuelve. Y si no lo disfrutas, ya se te olvida. Se te olvida y ya está. La oportunidad y eso era ya un acto más en nuestro año. Era el primer acto, era la lección y a partir de ahí, pues, ya sí a ejercer. Claro. A ejercer y a hacer corte. Por eso, por eso teníamos que cambiar el chip y ya desde el minuto uno salir sonrientes y estar bien por, sobre todo por ellas, por nuestras compañeras. Por vuestras compañeras. Y aprovechar y disfrutar lo que ellas no van a poder. Por vuestra falla, por vuestras familias, por todo. Claro, claro, también por eso. Era también las razones, claro, claro. Todo el mundo que estaba viéndonos desde el asiento. Y tus compañeros de allí, de la oficina, no sé si te vieron, lo entendieron, tú se lo habías explicado o no le habías dicho nada. No, de hecho no estaba allí trabajando todavía. No, no, estabas. No, no estaba trabajando todavía allí en el hospital. Entonces ellos no vivieron ese... No vivieron en ese momento. Ah, o sea que no fue allí mismo. Estabas en otro sitio cuando sucedió. Efectivamente, sí, yo estaba en otro sitio. Vale, 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 vale. No, yo es que ya te digo... No, perdona, no, me estoy liando. Cuando fue en las pruebas. En las pruebas fue cuando yo no estuve, luego ya el día que me dijeron que sí que estaba en la corte, sí que estaba allí, y el momento de la elección ya estaba allí. Lo que pasa es que como llevaba poquito tiempo, tampoco me dio tiempo a explicarles de qué estaba todo, porque tampoco... Sí, porque... Si no lo hubiesen entendido. Claro. Exactamente, nadie es de aquí de Torrent, tampoco saben cómo se celebran aquí las cosas, ¿no? Claro, y entonces habría que explicar y recién llegada no va a decir, bueno, pues esta de qué va a... Sí, fue en las pruebas cuando no estaba. Muy bien, ¿ahora ya lo saben? Sí, claro, sí, ya lo saben. Ahora le vas a decir, oye, miradme la tele que voy a salir. Sí, de hecho mañana, a las ocho de la mañana, por cierto, cuando entro a trabajar... Dentro de un rato. Les diré, mi cara es esta, porque mira, anoche estuve en una turista. Estuve en un acto, esto es un acto de corte, de hecho lleváis la cholla, porque estáis representando a la junta local dirigida por aquel señor. Sí, vaya que sí. ¿Eh? Creo que quiere intervenir. ¿Quieres intervenir? Carmen. Bueno, sigamos, Amanda, muy bien. Bueno, pues Amanda, enhorabuena. Gracias. Nos vamos ahora con... María. María. Bueno, María, reitero, descríbeme tu momento. Pues yo estaba trabajando, no podía ir a por el sobre, fue mi madre. Fue tu madre. Ahí las mamis. Ahí las mamis que se tuvieron que, o tuvieron que vivir todo aquello. Y nada, yo pensé que, bueno, en el grupo iban a ir diciéndolo, pero yo me quería enterar por mi madre y veía como iban aumentando los whatsapps y yo sin abrir el whatsapp. Hasta que al final, sí, eso iba a 100, 200, 1000. Y ya por fin me llamó mi madre y estaba muy, muy nerviosa y eso que estaba sola, pero el corazón me iba a 1000. Y ya cuando me dijo la noticia, pues me puse muy contenta. Claro, porque, espera, tú primero ves que, mamá. Sí. O tú dirás también, ah, mamá. Ah, mamá. La primera que la visé. Y entonces tú lo ves y dices, madre mía, es ella. ¿Y qué haces? ¿Descuelgas o corres el cacharrito? Uf, ya veremos. Descuelgo, descuelgo, pero me costó. Te costó. Y nada, yo... ¿Y qué es lo primero que oyes? Pues que sí que estaba adentro, directa, fue directa. Fue directa. Hombre, si nos la mató. ¡Nena! Tú te imaginas que llama a tu madre, ¿cómo se llama? Conchi. Conchi. Llama a Conchi y te dice, a ver, nena, tengo el sobre aquí. ¿Qué hago? ¿Lo abro o no? Lo he abierto y estoy leyéndolo y tengo que decirte algo. No, tanto. Si vienes de... Dice, tanto no aguanta la madre. Y claro, a ti te pone de los nervios. A ti te dice, mamá, dímelo ya, por favor. Pero bien, fue al grano. Sí, sí. Que te dijo, ¡estás dentro! Es una persona, yo no hubiera hecho lo mismo. Muy bien. Pero claro, también se añade el mismo tema, ¿no? Exacto. Un día amargo y a pesar que sabíamos que sobraban tres, no nos lo creíamos. Hasta que se hizo realidad. Pero bueno, hay que ir al día siguiente y hay que vivirlo. ¿Cómo lo vives ese día? Pues súper emocionante. Estaban haciendo la prueba de sonido y las luces y ya te imaginabas lo que iba a pasar al día siguiente, que íbamos a estar todos ahí, la gente. Espectacular. Y a partir de ahí, sale Carmen, quiere decir que ya ejercéis. Exacto. Te lo empiezas a creer. Sí. Y a disfrutar. Sobre todo, a disfrutar. Y a disfrutar, ¿verdad? O sea, que te lo estás pasando bien y estás ya. O sea, aquel fue el momento necesario, pero que da paso ya a tu reinado. Exacto. ¿Soñabas con esto? Sí. Desde pequeña jugaba a ser fallera mayor. Yo sola decía por el pasillo, la fallera mayor. Al saludo, ¿no? Al saludo. A ver, se ríen de ti, María. Pero que me diga quién de vosotras no ha ensayado el saludo. Incluso de mayorcitas. Por lo que pudiera pasar el sábado. Lo peor es que es verdad. A ver, es que yo, claro, se ha reído de ti, María. Pero yo, oye, vamos a poner los puntos sobre las ies. Sí, señor. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues da bien. Me gusta qué forma te lo tomaste y sobre todo tu madre lo que dilató en la respuesta. ¡Bum! Al grano. Muy bien, María. Tú eres Alicia. Muy bien, Alicia. ¿Eh? ¿Eh? ¿Alicia no? María sí, pero María podía decirle varias. Las de María, María, de Love Story hasta de María de los Guardias. Yo soy la María, María, María de los Guardias, María. ¿Qué? Esa la cantaba Emaciel. Sí. Y mira, mira, mira lo en YouTube. Lleva por mi cuenta y a cuenta 20 batallones. No, pero yo te puedo, yo te puedo buscar una de cada una. Yo te lo buscaré, no te preocupes. Me comprometo. Sí. Por ejemplo, Amanda. Te recuerdo, Amanda. Esa es una canción muy, muy famosa, ¿ves? Cuéntame. ¿Cómo vives esa mañana? Es de jueves 7 de julio, que en lugar de poner la televisión para ver el encierro, nos vamos al ayuntamiento a reconger el sobre, ¿eh? Pues agridulce. Porque además yo estaba en el momento de, bueno, cuando yo llegué al sitio de la policía local, pues ya estaba Merche, que sabía que no había entrado. Estaba Andrea, como bien ha dicho, también. Pues estaban afligidas, pero claro, yo acababa de llegar y imaginaba lo que estaba pasando, pero claro. Y Andrea dijo, bueno, vamos a entrar por el sobre y le dije, claro. Pero espera, ¿y cuando tú llegas, cuántas habían? ¿Dos o tres? Cuando yo llegué, estaban Sonia, Merche y Andrea, si no recuerdo mal. ¿Sonia no ha salido? No, Sonia no ha salido. ¿Merche tampoco ha salido? Y Andrea, Andrea ese que ha salido, ¿está aquí? Geles también, Geles también. Y Mamen, Mamen también. Y entonces, ¿y habían las tres que no habían salido? ¿Ya lo sabían? No, de momento estaba Merche, lo que pasa es que en nada, a los minutos entramos. Bueno, Andrea no sé si vino al final con nosotras, creo que sí. Y yo sí que recuerdo en ese momento estar en la apertura de sobres con Sonia. Vaya. Y además... Cara y cruz. Bueno, tengo que decir que no le di a tiempo a Paula que me abriera a mí el sobre. Porque yo estaba súper nerviosa. Pero lo abriste tú. Lo abrí, lo abrí. ¿Pudiste leer lo que ponías? Pues sí, lo que pasa es que momentos antes sabíamos que Sonia no estaba dentro, entonces... No expresas la alegría de la misma forma. Claro. Y no sientes lo mismo. Claro, y además me dio muchísima pena, por todas en general, claro. Pero poco a poco te vas enterando de la situación y de lo que está pasando. Porque además en las pruebas hemos hecho mucho vínculo. Y yo creo que tendríamos que estar todas, pero claro. Esto es Torrent, que es 6, 9, 8 más 1. Y Valencia son 12 más 1, a ver si fuese Valencia sí, pero es Torrent. Entonces, claro. Es más, yo recuerdo años no llegar al mínimo, ¿eh? Y no hace mucho. Y lo sabéis. Sí, han habido años que no... Por eso, y sobre todo en infantiles también. Pero bien. Bueno, pero lo mismo. Claro, nada. Al día siguiente, pues lo que han dicho ya en los ensayos, ya llegas. Además es que te das cuenta del trato que te empiezan a dar, ¿no? Como que llegas y claro... Que ya eres una princesa. Bueno, sé, aquí la princesa es Carmen. De las fallas, pero no es una princesa. No, princesa, ella la reina. Vosotros sois las princesas. Exacto, exacto. Hombre. Y nada, y la verdad es que desde el principio es súper bien. Muy bien. Y ahí estás siendo consciente de lo que estás a punto de vivir, claro, porque es el inicio de un año seguro que maravilloso. Lo estás haciendo. Por supuesto. Por supuesto que sí, muy bien. Gracias, Alicia. Nos vamos con... Carla. Carla, cuéntame. Te cuento. Cuéntame. Yo, bueno, mandé a otra fallera mayor del año pasado. ¿Sí? De Camille Real, sí, porque yo trabajaba. Entonces yo estaba en una tiendecita de Torrent, bueno, trabajo en una tienda de Torrent, y fueron a por el sobre. Y yo todo el rato ahí, a ver si viene, a ver si viene. Yo no leía los WhatsApp y la veo entrar. Bueno, ya, la tienda a tope. A tope. A tope. ¿Y quién traba? ¿Con una sonrisa? Ella entró normal, para que yo no me... ¿Para que no supiera si era blanco o negro? Claro, no, es que ella no abrió el sobre, yo le dije que no lo abriera, que la que lo tenía que abrir era yo, que para eso era mío. O sea, que te lo llevó a la tienda. Correcto. ¿Y tú la tienda? ¿De qué es la tienda? Es una ferretería. Es una ferretería. Entonces yo estaba en el mostrador ya preparada para meterme en la trastienda, y lo abrí y dice, ¡sí! Pero bueno, luego ya... ¡Sí! Me salí... Ahí como que no quiere la cosa. ¿Pero te oyeron los clientes? Pues no lo sé. Me está pegadito al mostrador. Esa es la duda. Pero luego ya cuando aterrizas un poco, ¿no? Y te das cuenta de que esas tres compañeras no están dentro, sí que te entristece mucho. Porque, jolín, hemos pasado unas pruebas estupendas todas juntas, y al llegar ese momento, bueno, pues no quieres que se vayan. Sabes que es así, que se van a ir, pero te da mucha pena. Pero bueno. Pero bueno, está ahí. Y también al día siguiente cambió el chip. Exacto. Que es lo que me estáis diciendo que es lo que había que hacer. Sí. La verdad es que ya con el ensayo fue empezar a vivir ya el momento de decir, jolín, qué emoción, que estamos aquí. Y ya cuando llegó el día de la elección ya fue, vamos. Fantástico. Emoción pura. Muy bien, y a vivirlo como lo estamos viviendo, ¿eh? Pues sí. Bien, Carla. Pues nos queda nuestra amiga... Azucena. Azucena. Sí, señor. Sin H. Ah, para que lo sepan. Nada, te cuento el día. Sí, te levantas a las ocho de la mañana. Suena el despertador. La verdad es que fue raro mi idea. Sí. Porque yo siempre estaba con la gracia de, bueno, yo voy a poner sobre la última, así, ya lo sé si es que sí o si es que no. Y si es que no, pues ya me preparo para llorar y si es que sí, pues ya voy tranquila. Oye, qué filosofía más curiosa. Y estábamos así con la gracia y de repente empiezan a llamarme al móvil, empiezan a ver whatsapp, pero yo no quería leer ninguno. Y ya de repente digo, uff, las once menos cinco. Claro, hasta las once tenías para recoger la carta. Corriendo fui, pero bueno, ya se escuchaban comentarios de las compañeras que se habían ido fuera. Al final fui la última, cogí el sobre y le dije a mi madre que vino conmigo como no. Y le dije, bueno. Ese como no lo ha dejado así. Y le dije, ya puedes estar tranquila que estoy ahí dentro. Escucha, si lo recoges después de las once y hubiera sido que sí, ¿te dicen que no? No sé, como no me pasó, pues no pregunté. Pregúntalo por si acaso. Que si llega las once y no lo ha recogido, es la primera suplente en la que entra. Mira, lo está diciendo para divertir. Ale, por llegar tarde. Si llegas tarde a recoger el sobre, imagínate el reinado. Si me quedara afuera, iría detrás también, ¿eh? ¿Detrás? Hombre. ¿Y hubiera sido detrás? ¿Me habría perdido algo? No. ¿Verdad que sea tu cena? Muy bien. O sea que tú te lo tomaste con tranquilidad. A ver, el día de antes no. Pero, como luego ya por la mañana, ya todo el mundo enhorabuena, enhorabuena. Y yo, ah, sí, digo, pero si yo aún no he ido por la carta. Digo, bueno, pues gracias. Ya me he enterado, oye. Claro, enhorabuena porque las tres ya se conocían, la que no era. Claro, y claro, mi familia esperándome y no nos llaman. Digo, pero que te voy a llamar si no me he enterado. Nada. Muy bien, oye, pues nada. Sin duda, sin duda, la más tranquila, ¿eh? La más tranquila con lo que estoy viendo, Azucena. Muy bien. Bueno, pues chicas, vamos a finalizar, pues, yo siempre... Me he enterado ese día, ¿eh? Al día siguiente. Yo aquí, todo el rato. Vale, pues adelante. Y al día siguiente, ¿qué? Pues súper bien, la verdad. Me hacía una pregunta. Hay que me hacer ilusión, decirlo. No, lo que pasa es que me tenías que haber dicho, oye, me gusta que me hagas esa pregunta. Muy interesante. Te ha quedado bien, ¿eh? Muy bien, hay mucha ilusión y a partir de ahí vivir tu reinado. ¿Verdad que sí? Muy bien. No, digo, a vivir tú, el reinado. Ah, claro, claro. Muy bien. Bueno, pues, ahora te toca a ti. Y yo te voy a pedir, como son tu corte de honor, entonces que les digas una a una, empezando por Azucena, para que venga el micrófono para acá, y que hagan como un discurso de agradecimiento y, por supuesto, acordarse de esa gente que tiene a su lado y que tanto le quieren. Es decir, familias, amigos, quien quiera. Así que es lo que le tienes que preguntar. Así que empiece a preguntárselo a Azucena. Hola, Azucena. Hola. Quiero que me digas unas palabras de agradecimiento hacia el pueblo de Torrent y hacia tu familia y allegados, y tu madre. Mirando a cámara. A ver, en primer lugar, quiero dar las gracias a mi familia y a mi madre, porque estoy aquí gracias a ella. Luego, quiero agradecer al pueblo de Torrent por todo el... Mira que llegamos poquito de año, pero allá donde vamos, la verdad es que un recibimiento y un cariño increíble. A los miembros de Junta Local, por supuesto, también agradecerles por todo el trabajo y la dedicación que hacen día a día. Y que si no fuera por ellos, vamos, nos tratan como unas reinas. Y a mis compañeras, tanto las que estamos aquí como las que se fueron, porque la verdad es que es digno de admirar que aún así, llegando a la carta y teniendo la ilusión que tenían, igual que nosotras, aún así llegándoles que no, acto que tenemos, acto que están ahí, y desde el minuto uno, una sonrisa para que nosotras, por lo menos, no estuviéramos tristes. Así que nada, ya no me queda nadie. Bueno, y mis amigos y mi comisión. Gracias, Azucena. Y enhorabuena. Y enhorabuena. Bueno, Carla, ahora tú. Bueno, quería agradecer a mi madre, bueno, a toda mi familia, a mi tía Caldosa, por supuesto, porque me acompaña a todo, y bueno, agradecer a los que por ellos estamos aquí, bueno, yo también, a Junta Local por el trato que nos está dando, y a mi falla, porque claro, sin ellos realmente no hubiera podido estar aquí, y la verdad es que espero que sea un año inolvidable, y que junto a mis compañías seguro que lo vamos a pasar súper bien. Muy bien. Sí, sí, sí. Alicia. Es merecedora del puesto, ¿eh? Sí. Hola. Pues nada, yo sobre todo, en primer lugar, quiero agradecer a mi marido por su gran apoyo, que es fundamental. A mi familia y amigos, y a mi comisión, por supuesto, lo mismo, porque desde el principio, en el momento en el que sabían que me iba a presentar, me han apoyado. Y, bueno, a todas nuestras compañeras, porque no son mías solo, claro, que desde el primer momento, el minuto cero, están interesadas en todo lo que hacemos, y por supuesto, están avisadísimas. Entonces, nada, gracias por todo, y, bueno, lo fundamental también del jurado, que me ha dado la oportunidad de poder vivir este año, que, como he dicho antes, seguro que va a ser maravilloso. Muy bien. Muy bien. María. Pues nada, quiero agradecer en primer lugar a mi familia, que fue la que me animó a, y me presentó a formar parte de este sueño, como no a mi comisión, que me demuestran cada día que están apoyándome. Y, nada, a todas vosotras, porque todas juntas hacemos que sea un año inolvidable inolvidable y disfrutamos a tope. Pues a ver, que no se me olvide nadie. Complicado. Yo quiero dar las gracias, sobre todo, a mi comisión, que me permitió ser fallera mayor, y, por supuesto, luego ya poder presentarme a la Corte. Gracias a mi familia, que me ha apoyado en todo momento en mis decisiones estos últimos año y medio, mejor dicho, no, dos años. También a mis amigos, que me apoyan muchísimo en todo y me animan. Gracias a Lestronaes, que el año pasado fue inolvidable. Y, por supuesto, gracias a Junta Local, que nos están tratando genial, y eso que casi ni hemos empezado, no me quiero imaginar, al final del año. Y, por supuesto, como ha dicho María también, gracias a todas mis compis, a Carmen, que la verdad es que está llevando el timón como toca, y que todas formamos un gran equipo. Estoy segura que vamos a acabar genial. Rosana. Bueno, pues, un poco como Amanda, que a ver si no se me olvida nadie, y consigo agradecer a todo el mundo, principalmente a mi familia, por el apoyo, a mi madre, a mi chico especialmente, porque siempre que los necesito están ahí. Bueno, mi chico ya es uno más de Junta Local, es como el número 10 de la Corte. Pues, eso. Luego, a Junta Local, por el trato que nos está dando, la verdad que yo tengo amigas que han estado en la Corte, y todo lo que me habían dicho se queda corto. A Lestronaes, porque gracias a ellas nos empujaron a querer continuar este sueño, por el buen ambiente que había entre nosotras, al jurado, por darme la oportunidad de estar aquí, y a mis compañeras y a Carmen, porque son espectaculares. Y este año va a ser maravilloso, sin ninguna duda. Muy bien. Vaya, vaya. Bueno, pues... Pero presenta la primera. Andrea, adelante. Bueno, pues... Un poquito como todas, ¿no? En especial a mi familia, porque sin ellos el sueño no se podía cumplir, pero mi comisión, porque tengo una pedazo de comisión que está día a día apoyándome, y siempre está conmigo, y mis amigos siempre variando, aunque ya no quedo tanto con ellos. Por tema de agenda, ¿no? Pero sobre todo a mis compañeras, que más que compañeras somos ya unas, una, ¿no? Y a Carmen, y en especial a su familia, ¿eh? Que nos tratan súper bien, no nos falta de nada, y somos una más en su casa. Y junto al local, que bueno, no sabéis la que os espera. Que eso no lo dicen, pero yo sí, ¿eh? Que lo vais a pasar muy bien, pero que muchas gracias por estar siempre ahí, y que no nos falte de nada. Muy bien. En par. Hola. Hola. Otra vez. Te acuerdas de ella, ¿no? Soy muy educada. Te acuerdas de ella, ¿no? De cuando fui infantil. No metas el dedito ahí. Es una puerta cerrada. Yo eso, yo nunca meto el dedo en la llaga, nunca. ¿Qué ha dicho eso? No me pides, ¿eh? No me pides, ¿eh? ¿Quién ha dicho eso? Adelante, en par. Bueno, yo quiero agradecer primero a ti, Pepe, por darnos a conocer a todo el mundo que nos esté viendo, sobre todo. Gracias. A mí no me vas a cantar nada, lo sé. Inténtalo, va, le hace ilusión. Yo no voy a cantar. Ella canta, ¿eh? Ay, ¿cantas? No. ¿Y encantas? En canto, encanto. Es que, a ver, bueno, va. ¿Me han dicho que cantas en una orquesta, en un conjunto? ¿O dónde? Ella canta a modo amateur. Ah, a modo amateur. Ya, 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 ya. ¿Qué estilo te gusta más? A mí todo, me gusta todo. ¿Te gusta todo? ¿Pero más bien melódico, rock, pop o qué? Todo, todo, todo. ¿Sí? ¿Cuál es tu cantante o tu grupo favorito? Jennifer López y Shakira. ¿Y Shakira? No me canta en la bicicleta. Que si no, tenemos que llamar a Marzo Antoni. No, no, no. Tranquilo, que no. Muy bien, bueno, pues, adelante. Adelante. Este paso me van a contratar en la torre. La cámara es tuya, ¿eh, Par? Vale. Bueno, pues yo quiero agradecer sobre todo, principalmente, a mi familia. También a mi novio, a toda mi comisión, que la verdad es que es la que me ha apoyado y es la que ha permitido que yo me presente. Seguro que se me olvida alguien. También quiero agradecer a mi grupo de amigas. Y es que se me olvida la gente porque me pongo nerviosa. Pero bueno. Tres grupos. A todo el mundo. Básicamente son tres grupos. La falla, los amigos y la familia. Ya. Entonces, si los has dicho los tres. Y a mi novio, ¿eh, también? Lo has dicho ya a tu novio. ¿Cómo se llama? Rubén. Rubén. Ahí está. ¿Has visto con su risa? Rubén. Muy bien. Bueno, pues también muchísimas gracias. Y ahora coge tú el inalámbrico. ¡Uh! Yo prefiero decirles unas palabras. Aquí, espera. Ven aquí. Ven aquí. Me va a tocar hacer la cría. Martín, por favor. Presidente de la Junta Local Fallera. Por favor, Martín Leal. Ven, ven. 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 Abre plano. ¿Sabes cómo se abre el plano ahí en la pequeña? Buena nit. Es que hay que explicarlo, hay que explicarlo. Martín ha sido quien me ha coordinado todo. Y yo se lo quiero agradecer. Y entonces yo quiero que la fallera mayor de Torre en 2017 se vea perfectamente arropada por el presidente de Junta Local. y por sus falleras de la corte, porque yo quiero que sea ella la que despida. Como ha hecho también con las infantiles Paula, que tú no lo has visto. Y, por supuesto, que acabes. Pero antes yo quiero, Martín, coge el micrófono, agradecerte. Pues esa... Oye, estaría bien, ¿verdad, Amparo, que cantara, que le hiciera cantar? Si nos ponemos él y yo, somos el duodinámico. Pero roncar lo que quieras. El duodinámico. Sí. Quisiera ser... No, 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 a florear. Mira. Ay, 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 ay. ¿Os habéis dado cuenta? Para poder... ...estar cerca de ti... ...y conseguirte... ...las estrellas... ...y la luna... ...y ponerlas a tus pies... ...otra vez... Esto no va a cortar. ¿Eh? Esto no va a cortar. A mí la verdad. Pabrencilla. Yo creo que se va el traumatizador de aquí, oye. A ver a quién le quito la cholla, ¿eh? Bueno, Martín, gracias por esta segunda oportunidad que tengo de volver a saludarlos a la corte de las falleras mayores. Cuando fueron falleras mayores también nos lo pasé muy bien. Y, por supuesto, agradecerte también y agradecer a la falla venguda, que nos haya acogido con esta hospitalidad y el gran trabajo que han realizado los falleros de esta comisión que se han puesto el servicio de la Junta Local y de un servidor y, por supuesto, eso es muy grande y, de verdad, que lo agradezco muchísimo. Y a ti, decirte que esta no va a ser la última vez que cantemos... Perdón, que te entreviste. Cuando quieras cantamos, que digas, cuando quieras mi entrevista. Muy bien. Bueno, pues Martín, te he llamado porque como presidente de la Junta Local yo creo que es buen momento para arropar a la fallera mayor de Torre en 2017 en este discurso de agradecimiento que creo que va a ser extenso, pero muy, muy intenso y sentido. Así que, Carmen... ¿El suyo o el suyo? El suyo, el suyo. Carmen, coge el micrófono y ahí tienes la cámara para ti y vas a despedir el programa. Adelante. No, no, no. Bueno, en primer lugar, todo el mundo siempre dedica unas palabras a su familia, a sus amigos. Yo creo que está todo dicho esta noche. Yo tengo que agradecer que desde el minuto uno he notado las muestras de cariño de todo Torrent y de toda mi corte, tanto sus familias y el convoy y caldo que decimos nosotras, de nuestras madres, nuestros novios, todos. Junta Local, espectacular. Ha empezado bien y sé que va a acabar genial. Y bueno, espero que disfrutéis todos mucho con nosotras de estas fallas y res, moltes gracias. Gracias a ti. Y por supuesto, enhorabuena, es este aplauso para la fallera mayor. Con este aplauso despedimos. Gracias, chicas, que ha sido un placer. Gracias, Martín. Gracias, Carmen. Y por supuesto, hasta la próxima, que os seguiré viendo. Un nuevo aplauso de despedida. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!